La Municipalidad de Córdoba continuará ejecutando el plan alimentario Vale lo Nuestro hasta el mes de marzo próximo y luego de esa fecha, la Nación definirá quién continuará adelante con el plan y cuál será el monto que recibirán los beneficiarios. Lo que nosotros tenemos hoy concretamente es una tercera cuota que vamos a depositar en el transcurso de la semana que viene para que tengan la disponibilidad las personas durante la semana que viene que tiene que ver con una prórroga de tres cuotas que se había suscripto hace cuatro o cinco meses entre el Intendente y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ya hemos enviado a instancia inclusive del Gobierno Nacional una nueva prórroga por cuatro cuotas más, lo que permitiría, digamos, hacer depósitos hasta el mes de marzo o los primeros días de abril. A partir de allí habría que firmar un nuevo convenio una vez que tengamos esa definición por parte del Gobierno Nacional que es la que remite los fondos, vamos a determinar si efectivamente lo va a hacer la provincia o si lo va a hacer el municipio, nosotros tenemos toda la predisposición para seguir haciéndolo, que en principio va a haber un aumento en el monto, digamos, a depositar, que en este caso yo no le puedo hacer preciso de cuánto porque en definitiva le reitero la disposición de los fondos en materia de competencia del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Practivamente se duplicaría del monto actual de acuerdo a las versiones? No sé si se duplicaría, pero podría estar rondando los 80 pesos, alrededor de los 80, 85 pesos, 82 pesos, es lo que en algún momento se estuvo conversando. En otro orden, el funcionario no descartó que los empleados municipales puedan cobrar el medio aguinaldo antes de las fiestas de fin de año. Yo no tengo ninguna comunicación oficial al respecto, con lo cual me parece que hay que esperar a ver qué definen, digamos, las autoridades de estas áreas en función de lo que disponga el intendente. ¿Es un hecho que se va a pagar después del 25 de diciembre? Yo no me animaría a decir que es un hecho, digamos, porque le reitero, a la Secretaría de Gobierno no le han informado, digamos, en particular eso. Puede ser una alternativa, puede ser una de las posibilidades, pero me lo está diciendo usted en este momento.